Buenas, bienvenidos una vez más a Zona Digital. Esta vez, en el nuevo segmento de Conociendo A, vamos a tener a nuestro queridísimo periodista Matías Valencia. En un ratito lo vamos a estar teniendo acá en vivo, justamente por nuestra Zona Digital. Y vos también podés dejarnos nuestras preguntitas, así que animate a preguntarle cosas a Matías Valencia. Justamente ahora lo vamos a mandar la solicitud, porque queremos conocer un poco más el Matías Valencia Persona. A eso es lo que voy, ¿no? Ahí estamos, ahí mandamos la solicitud. Esperemos que se conecte. Para conocer más el Matías Valencia Persona y no tanto el Matías Valencia Televisión, ¿no? Ahí esperemos que se conecte. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí estamos. No te estaría viendo, Mati. Ahí está. ¿Cómo va? Lo que sí, Mati, no te escucho. No. Ahí me escuchás. Ahí te escucho perfecto. Bueno, Mati, bienvenido. Bienvenido a Zona Digital, conociendo a Matías Valencia. No hablo de mi vida privada, Visto. Bueno, lástima, ya estás acá, Mati. Sí, ya estás acá. Vamos a tener un juego también, ¿eh? A mitad del vivo, así que bueno. Ah, muy bien. Muy bien, bueno. Sí, sí, sí. Si lo hacemos, lo hacemos bien, Mati. Está perfecto, está perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Mati? ¿Vos bien? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Ahora en un ratito vuelvo al canal, así que nada, tranqui, todo bien. Por suerte, vamos y venimos. Eso es bueno. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Mati, ¿te parece que charlemos un poco, no, sobre tus inicios? Porque no solamente salís acá en cámara, sino que también sos productor, coordinador. Pero bueno, de a poquito, vamos por etapa. Sobre tus comienzos, más que nada. Bueno, empecé hace ya casi 10 años, un poquito, más o menos ahí, 9, 10 años. En realidad, todo comenzó, es muy loca la historia, pero en realidad empezó con un blog que yo tenía en internet. Y bueno, tenía también la página de Facebook en ese momento, Twitter en las redes, Instagram todavía no estaba instalada. Y bueno, tenía ese blog donde escribíamos notas, publicábamos notas de otros medios. Y bueno, un poco hablábamos de la programación del canal, básicamente. Y digo, hablábamos porque también se sumó otro colega, y bueno, íbamos escribiendo. Y hacíamos esto desde muy chicos, en realidad. De una u otra manera, ¿no? Siempre estabas en el canal, sin querer. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, desde los 16, 17 años estoy hablando que esto nació. Que empezó así por las redes. Y bueno, una vez que me di cuenta que en su momento el canal no tenía a nadie que les manejara las redes sociales, el canal no tenía prácticamente Facebook, no había a nadie, Twitter, estaban creadas las cuentas, pero no se las tocaba. Y bueno, ofrecí, mandé un mail. Incluso no se usaban mucho tampoco. Totalmente. Bueno, mandé un mail, así, escribiendo. Tengo este blog, les interesa. Y bueno, una vez me respondieron, me llamaron por teléfono. Esto fue, yo ya tenía 18 años, estaba en primer año de la facultad. Y nada, me dijeron que íbamos a tomar, nos íbamos a juntar a tomar un café, y no pasó más nada. Nada, nada, nada. Quedó ahí, en stand-by. Quedó ahí, sí, exactamente. Y un año después, volví a mandar un mail, y bueno, ahí ya sí me citaron en el canal. Bueno, fui al canal, charlamos, arreglamos, y al otro día ya empecé a trabajar en el canal, manejando las redes sociales. Facebook, Twitter, en ese momento nada más del canal. Y cómo fue ese momento, ¿no? Porque es como una alegría, ¿no?, interna, poder lograr lo que siempre quisiste dentro. Sí, 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 una locura, una locura. Ya, llegar al canal, yo ya estaba en segundo año de la facultad de periodismo, y sí, sí, la verdad que fue un montón. O sea, ya el segundo día manejaba las cuentas del canal, le podía responder a la gente, charlaba con ellos, y bueno, también hacíamos en su momento también los sorteos, como hacen ahora. Pero bueno, yo estaba solo. Toda esa estructura que ustedes tienen ahora no existía. Yo estaba solito, sentado ahí. Y bueno, de a poquito se empezó a formar todo lo que es hoy, pero bueno, en ese momento arrancamos con las redes sociales, y después ya sí empecé a trabajar en el área de programación ahí en el canal, y me fui metiendo de a poquito con algunas novelas. Así como todo reciente, ¿no? Porque en ese momento, por ahí, Telefe mandaba novelas con una oración de dos horas. Me acuerdo de Avenida Brasil. De hecho, mi primer contrato del canal dice Avenida Brasil, porque estaba contratado por los especiales, los resúmenes que se daban en ese momento de Avenida Brasil. Y así arranqué, armando las novelas, armando estos resúmenes, y bueno, así fuimos dando pequeños pasos a lo largo de los años, ¿no? Y para los y las que no saben, ¿qué es armar una novela, no? ¿Cómo se arma una novela? La estructura y demás. Bueno, cuando llegaba de Telefe, una novela, Avenida Brasil, daban doble capítulo. Acá la emitíamos a las 14 horas, y es un solo capítulo. Siempre ha sido así, la novela de las 14 es una novela muy fuerte. Lo que nosotros hacíamos, o lo que yo hacía, bueno, también con un compañero, era dividir esos capítulos, que queden en uno solo, buscarle ese cierre, ¿no? Y también armar las escenas del próximo capítulo. Buscar qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo, porque eso no se podía usar las de Telefe, porque hacían spoiler, ¿no? Porque se adelantaba mucho, entonces armábamos esos fragmentos, y bueno, finalmente el capítulo salía al aire con lo que nosotros habíamos armado. Es que es un laburito, te digo, es un laburo clave el tema del armado de novelas. Porque todo lo que vos armás sale al aire, y si lo armás mal, va a salir mal al aire, básicamente. ¡Hola! Salió mal el capítulo. Este capítulo ya lo dimos. Sí, sí, tal cual. Eso, tal cual. Tenía sus riesgos. Pero bueno, a poquito lo fuimos armando, porque bueno, también era inviable pasar tres horas de una sola novela, que es muchas veces lo que hace Telefe en las tardes, o como pasa con los Simpsons, que los sábados es todo el día los Simpsons. Entonces, bueno, nosotros armamos también en base a lo que los televidentes ven aquí en Mendoza, que es diferente a la programación de Buenos Aires. Claro. Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces quería decir que empezaste, ¿no? Un caminito de a poco. Con redes sociales, armado de novelas, y de a poquito te fuiste como incorporando la parte de prensa. Exacto, sí. Estuve unos años en programación, y bueno, después llegó una oportunidad, porque en realidad se fue uno de los productores del noticiero de la mañana, y bueno, me ofrecieron. En ese momento estaba Cecilia Ranua, ella me sugirió la posibilidad. Yo no estaba muy seguro, porque estaba muy bien en el área de programación, a mí me encantaba, pero bueno, también era un desafío. Estaba recibido, yo era periodista, y bueno, de alguna manera quería plantearme este desafío. Así que bueno, después de una reunión acordamos ese pase de área, ese cambio de área, porque es de programación en el área de prensa, y bueno, ahí empecé a trabajar en el noticiero, en el noticiero de la mañana específicamente, como productor. Estaba detrás de cámaras, ese era mi trabajo principal, coordinador de aire, y bueno, íbamos haciendo todas las cuestiones del armado del noticiero de la mañana, que va de 6.45 a 9.30 de la mañana, y estaba metido en pura producción, digo. Así que bueno, fue como todo paso despacito, ¿no? Porque esto, estamos hablando tres años después de que yo ya había entrado a trabajar, era como, de a poquito, fuimos haciendo un caminito lento, a cada uno de los puestos en los que fui pasando. Que el tema de la producción, bueno, no es nada fácil, ni de la coordinación, que son como dos cosas distintas, ¿viste? Que están quizás fusionadas, pero el tema de la coordinación también, es como un laburito bastante. Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero qué hace el productor? Bueno, el que arma las notas, el que define qué es lo que sale al aire, en Mendoza es bastante complicado, porque bueno, muchas veces, sobre todo en la mañana uno tiene que llamar por teléfono, acordar las notas, que es muy temprano, te dicen, ¿viste? Le decís, bueno, que se junte mucha gente, y no pueden, entonces bueno, hay que estar ahí, llamando por teléfono, llamando por teléfono, y consiguiendo la... Insistidor el papel del productor. Sí, insistidor. Me han contado. Sí, 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 mucho, mucho llamado, y hay que insistir, hay que insistir, pero bueno, por supuesto que se logra, se logran las notas así. Y coordinar, para los que no entienden también que nos están viendo, bueno, es dirigir el aire, es decir, con quién va, el que le hablan en la cucaracha, al conductor del noticiero, al periodista, bueno, somos los que estamos ahí en el control de estudios, definiendo qué es lo que va pasando al aire. Entonces decimos, armamos desde el guión, hasta con qué nota tienen que ir, todo, todo eso lo hace el coordinador de aire. Y sabe de todos los temas. Porque si no se puede ayudar, ¿no?, a la persona que está en cámara, a tirarle unos tips, preguntas, bueno. Exacto, sí, sí, eso es fundamental. Es el ABC, uno tiene que estar informado absolutamente de todo. Esa es la función principal, y porque justamente en el armado, también uno toca todos los temas, de policiales hasta sociales, todo, todo, es un armado general. Y si tuvieras que elegir un tema en donde te sentís cómodo, o te gusta más, ponele, no sé, entre policiales, o espectáculos, o... No sé, deportes, ponele, economía, ¿con cuál te quedarías? Y la respuesta, obvio, es espectáculos, ¿no? Pero no, bueno, no. Quería que lo dijera vos. Claro, sí, tal cual. No, igual, la verdad que lo social también, el tema de estar también cerca de la gente, y de lo que sucede en la calle, lo que es sociedad, también me interesa mucho. Pero bueno, el espectáculo también se dio de la nada, porque, bueno, fue también un reemplazo que... Che, ¿te pintaría salir al aire? Y bueno, dale. Pues como... Ya está. Sí, dale, ya que estábamos, hagamos algo nuevo. Y, bueno, así empecé a salir al aire, en el área de espectáculo, que, bueno, la verdad que sí, me gusta, me gusta mucho, me gusta el teatro, el cine, así que tampoco fue algo muy difícil para hacer, ¿no? Porque es algo que me gusta, que me apasiona, y en un tema en el que siempre estuve presente, ¿no? A lo largo de los años. Así que, bueno, de a poquito también me fui metiendo en los temas de espectáculos, y aprendiendo mucho hasta el día de hoy, ¿no? De todo lo que es el ámbito cultural. Y si, ponele, si vos tuvieras que elegir algún famoso de la farámbula, ¿quién te gustaría entrevistar? ¿A nivel nacional? ¿A nivel nacional, local, internacional incluso? Ah, bueno, digamos, todos. Desde Susana Jiménez, si decimos algo nacional, internacional, poneme a Ricky Martin. Bueno, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, no tengo problema, no tengo problema. Pero, bueno, la verdad que es algo lindo el espectáculo, si bien tiene también sus cosas, no todas son buenas noticias, pero, bueno, de alguna manera es algo que la gente siempre me dice que en el medio de un noticiero el espectáculo viene por ahí un poco a alivianar, ¿no? La información dura, si bien también presentamos noticias que no son lindas, muchas veces lo que viene a hacer es aportar esa situación dura en un momento de economía y de momentos medio complicados, entonces, bueno, está bueno tener también presente ese tipo de notas, de entrevistas, como para romper con lo duro. Como para poder despejar, ¿no?, de tanto lineal. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero, bueno, como te contaba, y volviendo al tema del espectáculo, también estas salidas al aire fue como un pasito más en esto que veníamos hablando de pequeños pasos para llegar a seguir cumpliendo metas profesionales, ¿no? Y aprendiendo un montón de cosas. La gente que se acuerda apenas empezó a salir al aire, yo me moría de pánico. Fue complicado, ¿eh? Fue complicado. La gente me decía que estaba rindiendo un examen, que parecía que estaba en la facultad, lección oral. Pero, bueno, al principio era así, ¿no? A uno le da como... Como todo, ¿viste? Hasta que uno se acostumbra en ese momento era todo nuevo. Total, totalmente. Sí, sí, sí. Aparte, la cantidad de gente que te está viendo es impresionante. Es impresionante. Entonces, uno, al tener esa en la cabeza, sabiendo la cantidad de gente que te está viendo, es como, wow. No es solo pararse adelante de una cámara y hablar. Es bastante, bastante complejo. Y tenés cierta presión, Mati. Sí, totalmente, totalmente. Es una presión enorme. Una presión enorme y, bueno, uno que por ahí es muy perfeccionista, busca no equivocarse, no trabarse, no decir algo mal. Entonces, bueno, es como todo esto se te pasa en la cabeza en un segundo mientras se está prendiendo el color de... en la lucecita de la cámara el talis. Así que, bueno, como que es, sí, es bastante complejo. No es tan sencillo. Hay gente que ya está muy acostumbrada y le sale naturalmente. Pero también está lindo esa adrenalina, ¿viste? de ese momento que es una adrenalina muy única. Y otro de los que trabajamos todo el tiempo, ¿viste? En mejorar, tratando... Totalmente, totalmente. Porque es un gran, gran camino y es, de alguna manera, me excluyo porque somos los nuevos, pero bueno, viene toda una generación, un recambio que se está dando últimamente que está bueno porque estamos aprendiendo también y tenemos la oportunidad todos los días y en todo momento de si nos equivocamos, tener esa chance de volver a hacerlo y volver a hacerlo bien. Entonces, bueno, está bueno porque estamos como en ese momento de aprendizaje. No se termina el mundo, se podría decir. Totalmente, totalmente. Eso es así, eso es así. Exacto. Sí, Mati, ¿y cómo fue que le encontraron la vuelta, ¿no?, a Viva a la Mañana para hacerlo tan entretenido? Porque está bien, dan las noticias que tienen que dar, todo perfecto, impecable, pero le ponen como un condimento extra. Sí, totalmente. Bueno, creo que la base es un buen trabajo en equipo, un equipazo, la verdad, de buena gente, de llevarnos todos bien, de tener ese buen humor y ese feeling, ¿viste?, para llevar el programa adelante. Ahora vamos hasta las nueve y media, en algún momento con Viva a la Mañana íbamos hasta las diez y cuarto, diez y veinte, estábamos muchas horas al aire, eran tres horas, tres horas y pico, sin parar con el mismo equipo y, bueno, la base en realidad del programa es despertar a la gente. Entonces, bueno, lo que intentamos es que la gente se despierte con una sonrisa más allá de las noticias que son duras, en estos tiempos que corren, entonces, bueno, intentamos de alguna manera que eso se descontracture. El noticiero en sí es como más duro, tiene como una estructura más fija, por eso de 6.45 a 8 nos van a ver siempre más sentados, pero a la vez también llevándolo con otro humor, ¿no?, charlándole a la gente que está despertándose y se está por ir a trabajar o a hacer las cosas, llevar a los chicos a la escuela, entonces, bueno, tratamos de que sea un poco más ameno independientemente de las noticias que contamos. Y bueno, a las 8 se descontrola todo que empezamos a bailar. Por todos los bailes, ¿no?, tus bailes particularmente, veo que se han viralizado, hay notas respecto a eso, se han subido a YouTube. Te estás refiriendo al perreo, al perreo, sí, sí, es que yo no soy tanto de bailar, a mí la mañana me cuesta, me cuesta porque yo estoy muy dormido, yo voy en automático, hasta las 10 de la mañana estoy en modo automático, han pasado casi 10 años y no me acostumbro al mongrugón, pero más allá de eso, nada, tratamos de ponerle onda y bueno, me venían desafiando los chicos porque decían, el Mati no baila mucho, el Chicho es el gran bailarín, sin dudas, el Chicho es el gran bailarín, entonces bueno, le digo no, yo tiré el comentario al pasar, digo bueno, un día les voy a hacer el challenge de Anita, ellos no tenían ni idea de qué estaba hablando y fue como dale, lo vas a tener que hacer, lo vas a tener que hacer, así que bueno, tuvimos que mostrar los videos de TikTok y no me quedó otra que tirarme al piso. No, muy bien, no sé qué opinan los demás, pero un paradies, muy bien. Bueno, desafío aceptado y pasado. ¿Sabés lo que es hacer ese perreo en el piso con traje, con cables y micrófonos así? No, fue re complicado, pero bueno, pasó. Pasó y pasó bien, eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno. Por suerte, no rompí nada ni hice ninguna cosa rara. Bueno, ahora queremos conocernos la otra parte de Mati, el Mati persona, el Mati, el día a día. ¿Cómo es tu día a día, Mati? Bueno, mi día a día es levantarme temprano, sacando las cuestiones laborales, yo salgo a las 10 de la mañana, tengo un horario cortado, por eso mucha gente me ve en las ediciones de Noticiero Diferente, piensa que estoy todo el día, pero no, me voy tempranito y vuelvo dentro de un rato hasta la noche y bueno, nada, cuando salgo me voy a hacer ejercicio, durante mucho tiempo he ido al parque, ahora también estoy haciendo ejercicio en un club, en un gimnasio en realidad y bueno, luego de eso mi rutina habitual es almorzar, ver a mi familia y bueno, obviamente en la tarde después volver a trabajar y la cistita que es un fantástico. Pero bueno, la familia, la familia, los amigos que son fundamentales, siempre en el día a día intento poder verlos, hacer algún almuerzo, uso mucho los almuerzos porque es el horario libre más que la cena porque el otro día se madrúa muy temprano, pero bueno, sí, la familia es fundamental, ahí siempre en contacto con la familia. Bien, sos como muy familiar se puede decir, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, bueno, hace mediano, no hace tan poco, pero bueno, me fui a vivir solo hace un tiempo, hace unos tres años y bueno, siempre con mi mamá y mis hermanitos estoy en contacto, hablamos todo el tiempo, siempre con mi mamá, somos muy compañeros, muy compinches, entonces bueno, vamos hasta el supermercado juntos, todos lo hacemos juntos, entonces bueno, siempre estamos ahí al llamado a teléfono. Bien, siempre ahí atento, ¿no? Sí, sí, Guada, si duermo siesta, me están preguntando, ¿dormís siesta o cómo se? Sí, duermo siesta. Hoy me levanté antes. ¿Dormís siesta? Sí, 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 pero la familia es fundamental. Es fundamental, sí, sí, tal cual, opino lo mismo, te digo. Escúchame, ¿y dónde estudiaste, Mati? Yo estudié en el Instituto Fabián Calle, ahí estudié, ahí estudié, fueron tres años la tecnicatura, y bueno, ahora me falta que estoy ahí evaluando, viendo cómo seguir el año que me quede la licenciatura, porque bueno, ahí en el Instituto solamente es tecnicatura, tienen ahí un convenio, así que bueno, la idea es poder terminar la licenciatura, paré un poco, por bueno, esta cuestión del horario cortado, y de también poder estar en el noticiero, porque bueno, siempre el horario de la facultad era en la tarde, bueno, cuando me recibí, terminé la tecnicatura, me dediqué un poco más a trabajar, pero bueno, la idea es ahora retomar un poco el año que viene con la licenciatura. Bien, bien, y sí, es encontrarse en un lugarcito que es como lo más difícil. Sí, sí, súper, súper difícil, siempre es difícil, pero bueno, por lo menos, en mi caso, la verdad que he tenido todas las facilidades, digo, para balancear el trabajo y la facultad en su momento, yo hacía trabajada de mañana en la facultad, iba en la tarde, y bueno, siempre ahí lograba ese balance, ¿no?, que me permitió tener todo el día, siempre llevé todo el día y me pude recibir a tiempo, así que eso fue súper, súper, súper importante. Bueno, una próxima meta que te queda por cumplir, y hablando de metas, ¿no?, ¿algún sueño que te falta por cumplir, o algo que vos digas, esto me falta, o algún lugar por viajar? ¿Lugar por viajar? Muchísimos, 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 Sí, sí, si hablamos de viajes, amo, amo, amo viajar, estamos en un momento complicado, lamentablemente, como para hacerlo, pero, pero bueno, sí, de viajar, me encantaría conocer Europa, me encantaría viajar, Argentina conozco bastante, la Patagonia, bueno, me falta conocer el norte, un poco más al sur también, pero bueno, viajar siempre, todo lo que se pueda, la verdad que me encanta, me encanta, me encanta, es algo de lo que, si uno pudiera, no, diría siempre, porque viajar es lo más. ¿Y algún sueño por cumplir? Muchos, sin duda muchos, a nivel profesional, creo que estoy en un momento también de transición, siento yo, porque de alguna manera, lo que me iba proponiendo, gracias al canal, de quienes han confiado en mí, lo he ido logrando, entonces bueno, estoy así como en un momento, de buscar ese nuevo punto, qué es lo que quiero hacer nuevo en el canal, siempre me han abierto las puertas, para hacer lo que yo quiero, bueno, hace muy poquito, empecé a salir todas las noches en la edición central, entonces bueno, he ido dando pequeños pasos, que están muy buenos profesionalmente, y estoy en ese momento de definir, es lo que quiero, porque te pasa muchas veces, después de tantos años, y de tantos puestos, recorridos, uno es como, bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Conducir un programa? ¿Llegamos bien? ¿Hasta acá está bien? ¿Conducir el noticiero? Bueno, son todas incógnitas, en las que estoy ahí como, evaluando, si bien no es que no tenga, algo así muy específico, mientras sea algo de aprendizaje, que es lo que a mí realmente, me ha interesado siempre, es aprender, siempre ese ha sido mi pensamiento, ¿no? Si, bueno, voy a pasar a hacer espectáculos, genial, vamos a aprender, cómo se sale en cámara, cómo se habla de esto, y lo mismo, también con, con las situaciones, del noticiero, y de la vida en general, ¿no? Que, siempre es aprender, es lo que, busco de cada momento, así que, estoy como en ese momento ahí, de profesional, de, ¿cuál es el próximo paso? Que, me pido ahí. Bueno, ¿conducir algún desafío, ¿no? Sí, 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 tal cual, porque siempre, soy muy inquieto, lo saben ahí en el canal, entonces, siempre no, nunca me gusta quedarme en el mismo lugar, lo bueno que tienen las noticias, es que son dinámicas, entonces, ningún día, es igual al otro, eso hace que, uno se vaya movilizando, pero siempre he estado pendiente, de buscar cosas nuevas, desafíos nuevos, ya salí a la calle, he sido notero, he salido en vivo, bueno, he ido buscando así, cosas que me gustaría hacer, y que todavía no hago. Bueno, entonces, quiere decir, vas como viviendo el momento, ¿no? y pasando por todas las etapas. Totalmente, totalmente, sí, 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 y estoy aprendiendo mucho, que eso es lo importante, entonces, bueno, me gusta, me gusta mucho, tengo, sí, el, 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 mi próximo desafío es el tema del estudio, por eso te lo comentaba, pero bueno, a nivel profesional estoy como buscando también ese momento, y como te digo, gracias a todos mis compañeros, siempre tengo un montón de oportunidades, así que, es un placer, siempre esta mañana, la Dani estaba sola, entonces me dice, che, te quedas un ratito, así puedo salir y buscarme un café, sí, obvio, entonces bueno, me quedé yo, conduciendo el espacio de salud, con la Roxy Lopresti, viste, tenés esos pequeños momentitos, viste, ahora voy yo y le tengo que dar paso, viste, es como que se te hace una, una cuestión ahí linda, de desafíos, ¿no? Pequeños, pero todos siempre me han dado las mil oportunidades para hacerlo. Bueno Mati, te comento, yo tengo un par de fotos acá, me vas a tener que decir, tres cositas, me vas a tener que decir, una virtud, un defecto, y una anécdota. Bueno, pasa palabra. ¿Listo? A ver, empezamos, con la fotito, número uno, a ver si se alcanza a ir, la gran Daniela Galván. Sí, 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 defectos imposibles encontrarle, porque Dani, y te juro que no es por quedar bien, te juro que no es por quedar bien, Dani, desde que llega, hasta que se va, siempre con una sonrisa, la verdad que he aprendido muchísimo de ella, muchísimo, los mejores consejos, cuando empecé a salir al aire, fueron de ella, así que no tengo más que, que buenas palabras, desde el momento, ella llega, me tiraba tips, me decía, no hables así, fíjate cómo pronuncias esto, nada, es una divina, siempre tiene buenos consejos, es buena persona, y siempre le pone la mejor, para el programa, así que, te da ni más que, largarle corazón, para la pantalla. Para todo. ¿Y alguna anécdota, ¿juntas? ¿Juntos? Sí, muchísimo, bueno, me acompaña, me acompaña en todo, en todo lo que hago, cuando queremos cantar, cuando, tenemos mil anécdotas de ahí, y si me remonto al pasado, hay una anécdota, que me estoy acordando ahora, tenía 15 años, creo, 15, sí, 15, 16 años, me la cruzé en un cine, sí, y nada, la vi, le dije, nos podemos sacar una foto, te veo, todas las mediodías, y, me saqué la foto, la foto que había quedado guardada en Facebook, hace muy poquito, la mostramos en el noticiero, sí, la vimos, la vimos, tal cual, así que, quedó ahí la fotito, ya ni se acuerda, obviamente, pero ya la tenía muy presente, porque bueno, en ese momento, viste, uno era chico, y siempre Canal 9, estaban puestos en mi casa, entonces, encontrarme ahí, con la señora Daniela Galván, era una locura, para mí, ay, le dije, señora, me va a matar, pero, nada, y también por eso, fue una locura, para mí después, estar trabajando junto a ella, siempre se lo digo, porque es admiración pura, lo que hace, todos los días, cada año. ¿Y cómo fue que Canal 9, llega a tu vida, me dijiste desde muy chiquito, en tu casa, veían siempre Canal 9, vos te habías proyectado, en un futuro, trabajar ahí, o, ni siquiera se te cruzó por la cabeza, contame eso. Sí, 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 era como mi desafío, también, como te digo, siempre me planteo desafíos, y voy por ellos, siempre en mi caso se veía Canal 9, pero desde siempre, no se veía otro canal, así que, como, bueno, prácticamente, me he criado con eso de fondo, ¿no? Desde el patrocito, que nos mandaban a dormir, y, bueno, con los diferentes programas en su momento, y, bueno, de un momento también, a los 15 años, que me acuerdo, patente, que me encontré, una vendimia, creo que había una virreina, que había salido de Godicruz, yo viví ahí, muy cerquita de la plaza de Godicruz, y me encontré con el móvil de Canal 9, con, ahí, un periodista que estaba a punto de salir al aire, y fue como, uy, qué lindo esto, yo quiero hacer esto cuando sea grande, 15 años de haber tenido, y, a partir de ahí, fue como mi meta, absoluta, quiero, quiero trabajar en Canal 9, era lo que quería hacer, así que, desde muy chiquito, lo tenía ahí como, y, muchas veces me decían, bueno, pero tenés que empezar de a poco, viste, no me querían matar la ilusión, ¿no? Pero, bueno, así todo, mira, desde los 19 estoy trabajando. Bueno, recién ahí nos dejaron una preguntita, ¿cuántos años tenías? Tengo 28, 28 años, empecé en el canal a los 19. Bien, perfecto, contesta. Bueno, ahora vamos con otra fotito, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos acá? Vanina, Vanina Vitale. Sí, no había una mejor foto, la mataron, pobrecita, mirá, mirá lo que es esa foto. No está mal, no está tan mal. Está linda, Vanina. Bonita. Está embarazada aparece en esa foto, me parece, en uno de sus embarazos puede ser. Vanina, la adoro, la adoro, se transformó en una, en una amiga, sin dudas, desde el momento cero, que empezó ahí a trabajar, llegó, y, y bueno, nada, con Vanina le dije, bueno, te voy a mostrar un poco el canal, cómo funciona esto, porque me cayó bien de entrada. Y bueno, la verdad que pegamos mucho feeling, mucho feeling. Y bueno, al principio, obviamente, salíamos juntos, trascendió un poco, ¿no?, lo laboral. Bueno, después, se dedicó a ser madre, no, bueno, tiene una familia hermosa, así que ya no podemos salir de joda con Vanina, una señora, tiene dos hijas. Más que compañeros, una fuerte amistad entre ambos, ¿no? Sí, 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 pero sobre todo porque tiene, tiene ahí una, una forma de ser muy especial, y somos muy frontales los dos, y nos decimos las cosas, lo bueno, lo malo, también Vanina me parece, excelente a nivel profesional, entonces aprendo mucho de ella, ella también me tira muchos tips, entonces, nada, como todo el tiempo, los otros días, me dice, no, tenés que hacerte una lista, tenés que agarrar, escribir tal cosa, bueno, nos ayudamos un montón también en el trabajo, y hemos tenido nuestras peleas, ¿eh? Porque somos bravos los dos, somos bravos. Atención, atención, ¿cuál fue así como la más heavy con ella? Fronteras del día a día, pero hubo un especial ahí en la redacción, que siempre me pedía una cuestión técnica de grabar unas cosas, y por la computadora, y era todos los días explicársela, esto por ahí se me va la paciencia, era como, Vanina, tenés que aprender a hacer esto, y era como, no, bueno, me podés hacer, no, aprendé, le decía yo, no, bueno, rebúscatela, le dije en un momento, porque yo estaba haciendo un montón de cosas, ¿para qué? Se armó una, empezó a los gritos, se armó una, somos un equipo, no, se armó una, tremenda, así que quedó la anécdota, pero después no, nada, nos matamos de la risa, un día de esas cosas, pero sí, tenemos ahí nuestra rigidez siempre, pero porque somos las dos personas, como un carácter fuerte, pero nada, nos amamos, nos queremos un montón, o sea, se ha hecho una re linda amistad. Claro, incluso esa amistad, ¿no?, la han llevado un poco a las redes sociales. Sí, siempre que podemos compartir algo, lo compartimos, y charlamos un montón, la verdad que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, de hecho, claro, cuando fue el tema de la cuarentena, de la pandemia, nosotros estábamos divididos en burbujas, yo era de la burbuja de la mañana, no me podía mezclar con la burbuja de la tarde, entonces, bueno, no nos veíamos más, tuvimos como un año y medio sin vernos prácticamente, así que, nada, ese reencuentro también está en un reel ahí de Instagram, cuando llegué por primera vez en la tarde, y bueno, ella con sus exageraciones, que empezó, salió corriendo, hizo todo ese show, pero ella es así, ¿eh? Es así, ella es así, así que nada, de 10, cuando tuve COVID, cayó a mi departamento con una bolsa enorme de cosas, con unos libros para que lea, mientras estaba encerrado en mi casa, con frutillas, no sé, sanguchitos, galletas, así, una bolsa enorme, nada, hace puerta de 10, la quiero montar. Qué lindo, qué lindo eso, ¿no? Porque más que compañeros, hay como una fuerte amistad, ¿viste? Se acompañan unos a otros, que es un colazo eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Si tengo que decir un defecto, creo que sería su excesivo, perfecto, esa forma de querer ser perfecta todo el tiempo, ese es un gran defecto, porque si bien hay que balancearlo un poco, ya está todo el tiempo metida, decidí algo bien, algo mal, ahí como todo muy pendiente siempre, así que se lo pondría como defecto, porque es muy excesivo, pero muy excesivo. Muy autoexigente, ¿no? Sí, 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 pero demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, le mandamos un beso a Bani. Sí, pues vamos con la próxima fotito. A ver. La señorita Majo Pérez Comalini, dato no menor, estuvo acá también en Zona Digital. Bueno. Muy bien, ¿hace el compañero? ¿Le contaron? Ah, no sé, no sé, te invitamos a ir a YouTube y que veas el vivo entero. Ya lo voy a buscar entonces. Ahí siguen preguntando en los comentarios. Bueno, Majo, Majo, nada, una dulce, también, se transformó en una gran amiga, al principio, ahora ustedes ahí en esa oficina son un montón, pero nosotros al principio éramos tres, era Goga, Pajo, yo, y no había nadie más. Bueno, estaban las chicas también de producción que estaban antes, pero era como un círculo muy chiquito. Y, bueno, nada, al principio, pegamos desde el arranque, pegamos mucha onda, así que íbamos para todos lados juntos, salíamos juntos a bailar. Bueno, Majo ha estado en mi casa, en la casa de mi familia, en algún cumpleaños, la verdad que la quiero un montón, siempre también una persona súper generosa, y esas lindas amigas, ¿viste? muy, muy, muy buena gente, buena gente en serio, así que, la verdad que con Majo, también, defecto no le podría decir ninguno, pero el resto, la verdad que, divino. ¿Alguna anécdota juntos? ¿Alguna anécdota? A ver, ¿alguna que hayamos salido a bailar? Muchas. ¡Ay, tengo una, tengo una, tengo una anécdota. A ver. Una vez que habíamos ido a un boliche, no lo vamos a nombrar, hace mucho tiempo, yo todavía ni salía en cámara, nadie sabía quién era, y la cuestión es que, estábamos yendo, yo manejaba, y pasó una situación, que teníamos que dejar el auto muy lejos, de ese boliche, que está dentro de un hotel, para que se ubiquen en Maipú. Bien. Entonces, nada, Majo estaba en el, la acompañante, y fue como, bajé el video, Majo, Majo, asomate, asomate a ver si nos dejan estacionar ahí en la puerta, adentro del hotel. Y le poné la carita, la saqué por la ventana, fue como, venimos con Majo, ¿podemos entrar? Sí, sí, pasen chicos. Ah, bueno, listo, gracias. Estacionamos ahí en la puerta, en el hotel. Mi vida. Pobre, pero fue culpa mía, porque yo, Majo, mostrate, está la Majo, está la Majo de Canal 9, dejen uno estacionar acá. Nada, igual, siempre también una divina, he hecho tantas cosas, mira con la Majo. Una genia, una genia. Bueno, vamos con la próxima foto, Mati. A ver. Goga, Jujo. Ay, no veo, Goga, Goga, qué foto también, qué foto que han elegido. Goga, también, también, nada, hemos compartido desde el segundo, creo que entramos juntos prácticamente, ahí estábamos con Goga, porque sí, yo creo que él entró a replay, yo ya estaba manejando las redes sociales, si no me equivoco, así que estamos muy ahí en el mismo tiempo, con Goga en el trabajo, y bueno, también compartimos, no hemos compartido tanto a nivel laboral, porque eso no hemos compartido, pero sí, a nivel amistad, la verdad que siempre, de 10, con Goga, desde el segundo, cero, nos divertimos un montón, charlamos, nos habrás encontrado en algún pasillo, si nos ponemos a charlar, podemos estar 5 horas, charlando con Goga, de todo chusmeamos con Goga, de todo lo que pasa en el canal, lo que no pasa en el canal, una gran persona, desde el segundo, pero bueno, también, siempre lindas anécdotas, cuando hemos seguido, desde hace muchísimos, muchísimos años, siempre pegamos onda, el grupito era Majo, Goga, yo, y nos íbamos por ahí. Bueno, ¿y algún defecto? ¿Defecto de Goga? Otro que es muy perfeccionista, muy perfeccionista, al extremo, al extremo, Goga, sí, 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 no he tenido la posibilidad de trabajar con él, como para ser más riguroso, porque él sabe que yo no tengo filtro, yo se lo digo, pero, pero bueno, no, la verdad que no he tenido esa posibilidad, pero sí he visto que siempre, es muy perfeccionista, también al extremo, y por ahí hay que relajarse un poco, que si las cosas no salieron como uno quiere, saldrán mañana, ¿no? De esa manera, así que es como que siempre relax, hay que relajarse un poco, no volverse loco, que muchas veces con todo no se puede. Bueno, y seguramente alguna anécdota tenés. Muchas, 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 también de salidas, me vino a la cabeza una también, habíamos ido, salido de ese mismo boliche, habíamos ido a llevar a Majo a su casa, y bueno, nada, en un momento estaciono, se baja Majo, entra, estábamos esperando que entrara, y de repente me asomo por el costado, había un chico, no sé, que nos empezó a sacar fotos, en el auto, no sé por qué, pero bueno, nos sacó una foto, a gogayamía, y en el auto, no sé, habrán sido las, seis de la mañana, cinco y media, y bueno, en algún lugar de las redes sociales, donde esa foto, no sé, porque salimos los dos ahí, sonrientes, pero bueno, sí, mil anécdotas con goga, compañerísimos de baile. Bueno, se puede decir que, muy salidor usted, Matías Valencia, ¿verdad? En otra época, esto que estoy contando, fue hace un montón, no, yo ahora te duermo, te duermo, a la una, después de la cuarentena, yo a las once, ya me estoy durmiendo, a la una, estén en el quinto sueño, ¿verdad? Pasa, pasan las consecuencias, de la cuarentena, tal cual. Tal cual, tal cual, eso es así, eso es así. Bueno, mirá, Sebastián Goiburo. Sebastián Goiburo, sí, Seba, lo más, también, con Seba, lo conocí, antes de pasar a prensa, cuando, una vez me cruzó, y me dijo, vos tenés que venir, a trabajar acá, al noticiero, no sé por qué lo dijo, pero siempre me metí, a ficha, y, y bueno, nada, tuvo mucha razón, porque bueno, al tiempito pasé, pero siempre desde el segundo cero, me, me metió ficha de que yo tenía que estar ahí en, en prensa, en prensa, y al final, en realidad, me hice muy amigo de su esposa, porque, coincidimos en una juntada una vez, él estaba con su esposa, y, pegamos mucha onda, mucha onda, mucha onda, a pesar de que me podría haber odiado, porque, me mandé un moco, mal, esa es otra, la anécdota, estábamos en la juntada, había otra gente que no se conoce, pero estaba Sebastián Goiburo, estaba su esposa Gaby, y yo de repente, que soy muy inquieto siempre, tiré una copa de vino, encima de la camperita blanca, de Gabriela, así, del leno, como, pum, todo el vino, encima de Gaby, casi me muero, es la primera vez que la veía, o sea, no me podía estar pasando eso, bueno, nada, a partir de ahí, nos hicimos re amigos, por suerte, salió, bueno, salió el vino, salió bien, salió bien, salió bien, sí, sí, también, nos hicimos súper, súper, súper amigos, la verdad que es una persona excelente, son los dos unos divinos, pero con Gaby tengo más esa relación de amistad, con Sebastián Goiburo, nos vemos en el trabajo y fin, con Gaby nos juntamos a tomar mates, a comer, a tomar algo, también salió un grupito de amigos, así que, bueno, hace muy poquito anduve por el este con ellos, también tomando unos mates, así que nada, si es una muy linda amistad, así de la casualidad de la tirada un vino, ah, bueno, han pasado los años, porque esto fue hace un montón, y somos muy, muy, muy amigos, así que también la Gaby, y el Seba, los dos son unos divinos, pero bueno, Seba es más mi compañero de trabajo, yo por ahí divido esas cosas, Seba es más mi compañero de trabajo, con Gaby tengo una amistad hermosa. Mirá, qué bien, qué lindo eso también. Sí, 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 cosas que se dieron solas, así, de la nada, así que, sí, la verdad que, Gaby y los dos son excelentes personas, y ahora están cumpliendo un gran sueño, así que, les mando un beso, si ven esto, porque son unos divinos. Bueno, acá creo que tenemos una preguntita de alguno de los seguidores. Juancho punto dos, te distraes cuando estás hablando, y Chucho, te haces baile con Sebas alrededor tuyo. Sí, 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 me distraigo, también es un videíto que mostramos hace poquito, porque yo estaba leyendo, cuando mandan unas placas de las placas de Capital, tenés que leer lo que dice el papel, no te podés salir de ahí, y siempre mis compañeros me hacen algo, se me ponen a bailar, sí, siempre están riendo, haciéndome cosas, y yo trato de concentrarme ahí, de decir todo letra por letra, y no equivocarme. Sí, 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 por ahí me equivoco, porque cuesta, ¿no? Cuesta no distraerse. Son un ser humano. Totalmente, sí, 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 me pasa bastante seguido. Hace poquito mostramos, Dani subió porque se puso a filmar, lo que me hacían mientras yo estaba leyendo las placas, y bueno, de ahí, de ahí se vieron, me encanta, Silvia le mando un beso, que siempre está ahí preguntando, está ahí preguntando, preguntando, Sí. Manda pregunta. Bueno, Mati, Cinco cosas, mirá, me tenés que decir, cinco cosas, a ver, de vos, que nadie sepa, solamente vos, o incluso en los talks, todo, acá es todo válido, Mati. Todo es válido, qué difícil, que soy bastante idiota, podríamos decirlo, sí, soy muy idiota, señora, señor, sepa, por eso tengo, tengo un humor aspero, tengo un humor aspero, tengo un humor aspero al aire, pero es por eso, soy bastante idiota, no soy tan simpático, esa es una. Acá tenemos una. Me voy a algo más naif, me gusta correr, ahí está, a ver, qué más puedo decir, de qué ámbito, tirame de qué ámbito, me gusta el cine, pero ya es obvio, pero el cine es obvio, si subo historias. Bueno, pero qué género. Qué género, ah, ahí está, superhéroes, superhéroes, fanático, 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 de DC Comics, no de Marvel, ojo, de DC Comics. bien, bien, dato no menor, ¿no? Pues son como... Totalmente, no, no, de hecho no he visto ninguna de los Vengadores, no, no he visto nada, soy de DC Comics, soy muy legal. Es válido, es válido. Ahí está, bueno, es revaluoso. Número 4, algún toque, algún toque, un toque dentro de su casa. Sí, puede ser muy obse con la limpieza, me he dado cuenta con el tiempo, estoy todo el tiempo, si terminé de comer, tengo que ir rápido a ordenar, limpiar, no puede estar nada desordenado, si los sábados no está todo limpio, no me siento seguro en mi casa, básicamente, porque los sábados son de limpieza, pero limpieza profunda, así que sí, sí, la limpieza también, me he dado cuenta que soy así como bastante obse con el tema, sí, sí. ¿Y cómo atiende un Mati Valencia, ahí vamos a la número 5, ¿cómo atiende Mati Valencia a sus invitados? Perfecto, siempre, primero que nada, empiezo el lepto, no puede haber nada desordenado, siempre se ríen porque es como, ay, perdón, viniste, no sabía que iban a venir mis amigos, y está todo desordenado, y me miran como, pero si está todo limpio y desordenado, bueno, pero no está limpio y desordenado, como a mí me gusta, pero bueno, siempre los recibo con un buen vino, eso no puede faltar, y obvio que para comer, unas ricas empanaditas, tengo un lugar pegado a mi casa, que es exquisito, así que empanaditas y vino no pueden faltar por la persiguiera invitada. Y quizás una picada, ¿no? Totalmente, una picada, ¿por qué no? Unas buenas pizzas, sí, sí, pero el vino... ¿Team salado, team dulce? Soy más del team salado, salado sin duda, sí, 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 pero el vino, el vino no puede faltar. No puede faltar, infaltable el vinito. Bueno, ahora vamos a la número 5, que nos quedó ahí pendiente, esta tiene que ser, ¿no?, como el remate de todas. ¿Vos querés algo picante? ¿Vos querés algo picante? ¿Vos querés algo picante? Para que no se me ocurre qué puede ser, de qué ámbito puede ser, de qué situación. Puede ser, no sé, en el amor, quizás. En el amor, siempre he venido tan mal en el amor. No, ahora estoy pasando un momento, podría decir. Bueno, atención, ¿eh? Sí, sí, es bueno, es bueno. Para los que preguntan, hay algo. Ahí vi que estaba preguntando. Hay algo. Ahí viene la quinta. Hay algo. Hay algo. Sí, hay algo. Ahí está Silvia aplaudiendo. Ahí está, muy bien, Silvia. Sí. Una respuesta, ¿no?, básicamente para Silvia. Exactamente, porque estaba ahí preguntando, preguntando, preguntando. Sí, hay algo, hay algo. pero bueno, sí, en el canal me conocen todos. En el canal, bueno, bien. Goga sabe muchas cosas, y Goga hablar, americano. Pero bueno, tenemos a vos en vivo y en directo, ¿eh? Sí, obvio. ¿Es válida, es válida en la quinta? Es válida, la vamos a dar por válida, entonces. Muy bien. No interioricemos y... No, no, no hace falta, no hace falta. Ahí justo se está terminando, mira. Mati, ¿y qué consejo le darías, no?, a aquellos chicos que quizás la ven como más difícil llegar a Canal 9? Mirá, en general, yo creo que... Difícil, ¿no?, entre comillas. Sí, 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 pero esto, por eso quería hablar en general, porque, a ver, lo mío, siempre por ahí me preguntan, ¿cómo hacías a alguien? ¿Sabías algo? Yo no conocía a nadie, del canal, fui un busca, fui un absoluto busca, digo, agarré, me hice un blog, y empecé a escribir, en ese momento, porque era un blog, fui un busca, me puse a hacer algo, para encontrar otra cosa, pero me lo puse a hacer, siempre a la gente le digo, búsquenlo, sueñenlo, pero también vayan por ellos, no sé qué, solamente en la casa, mandando un currículum, o no, vayan, busquen un golpe, toquen puertas, me parece fundamental, para mí fue la forma que me resultó, mandaron un mail, podría, no sé, después de ese llamado, que nunca más me llamaron, podría haber dejado todo ahí, y sin embargo, fui un busca, entonces, bueno, siempre mi recomendación es, vayan por ellos, además de soñarlo, piénsenlo, esta mañana escuchaba una nota muy linda, que pusimos en Mundial de Tango, que decía una de las ganadoras, que ella lo soñaba, que iba a ganar, y se ponía en el espejo, y decía, ese momento en que le decía que eran la campeona del Mundial, y bueno, creo que un poco, hay que proyectárselo así, entonces, me parece que aplica a todo en la vida, porque no es solamente una cuestión, de soñarlo, sino también de actitud, de proyectarlo, de exteriorizarlo, y de ir por él, así que, para mí, encontrar el trabajo en el canal, fue así, entonces, creo que esa sería mi recomendación, para todos, en general, y arriesgarse, más que nada, y arriesgarse, totalmente arriesgarse, arriesgarse, puede salir, ya el no, automáticamente todos tenemos un no, entonces, bueno, hay que ir por el sí, el no ya lo tenemos, nada, hay que ir, buscarlo, buscarlo y buscarlo. Bien, perfecto, y si tuvieras que definirnos, tu carrera, ¿cómo la definirías, en una palabra? En una palabra, estaba pensando en montaña rusa, pero, estaba, pero, no es una, no es una palabra, una aventura, podría decir que fue una, ha sido una aventura, y digo, fue por todo lo que, por todo lo que he transitado, pero, pero sí, para mí, ha sido una linda aventura, porque ha sido muy divertida y dinámica, mi carrera, siempre, no ha sido ni algo plano, ni, ni algo, puramente escritorio, así que, para mí, ha sido una gran aventura, desde el momento cero, todo lo que he hecho, todo, 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 todo lo que he hecho, así que sí, es como una, voy a poner aventura, me gusta la palabra. Bueno, bien. Aventura, entonces. Sí. Bueno, Mati, y, algo que, de acá a cinco años, no, o de acá a un par de años, no vamos a poner un número, ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo? ¿A nivel profesional? A nivel profesional, y a nivel personal. Bueno, de acá a muchos años, o a los próximos. Bueno, sin dudas, ya fijando un poco los conocimientos, los conocimientos que he ido adaptando, trabajando en este tiempo. Sí, obviamente, a nivel personal, me gustaría hacer un montón de cosas, me veo viajando, si esto se soluciona en algún momento, es lo que más me gustaría, y a nivel profesional, yo no sé si darte una respuesta por ahí muy certera, porque siempre mi carrera ha sido dinámica, entonces, no sé si le pondría algo fijo, no sé si te diría, conduciendo la edición central del noticiero, porque no es mi meta. Si no, sí fijando todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Llegando a ese destino, sabiendo, y aplicando todo esto que he ido aprendiendo con el paso del tiempo, con todo esto que sigo aprendiendo en el día de hoy, digo, desde el armado de una nota, la forma de expresarse, todo lo que implica, lo que voy haciendo día a día, ya tenerlo fijo, estable, y pararme en una cámara, o en un micrófono, en una radio, donde sea que esté dentro de unos años, y haciéndolo de la mejor manera. Creo que, ese es como, mi gran objetivo, de llegar, sentarme, y ya tenerlo fijo, seguro, porque bueno, siempre he sido, todavía el día de hoy me dan muchas inseguridades, cuando estoy ahí a punto de salir al aire, entonces, me gustaría, y me veo ya en esos próximos años, ya con todo, un disco parándome, y dicen, no soy esto, sin duda. Bien, bien, qué lindo, ¿no? Como que te dejás más que nada sorprender por la vida, básicamente. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, si hubiese planeado todo esto, no hubiese salido, así que imagínate. Bueno, Mati, de verdad, primero que nada, te quiero agradecer por tu tiempo, sé que tenés tiempo muy complicado, ¿no? Recién mencionabas, pero, pero bueno, tomárselo este momentito para conocer a este Mati, al Mati, detrás de cámara, básicamente. Por supuesto, no, gracias a ustedes por convocarme, y ahora, son las seis, ya me voy para allá, así que, ya, corto, voy para allá. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente, a toda la gente, que la verdad que siempre hace el aguante, tienen una buena onda, me escriben en Instagram con mensajes re lindos, siempre pasa, mirá, si hay algo que puedo agradecer, es a la gente, porque, me han tenido una paciencia desde el segundo cero que aparecí en cámara hasta, hasta nada, el día a día, que entienden mi humor, que me mandan mensajitos, que escriben en mis fotos, siempre con buena onda, así que, agradecerle a la gente, porque, hasta con la crítica, siempre para conmigo han tenido ahí un lindo mensaje con buena onda, ¿no? como, che, me parece que te equivocaste, che, dijiste tal cosa, así que, no se puede agradecer más que eso. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que se conectaron a Zona Digital, conociendo a Mati Valencia, le comentamos que, vamos a subir la entrevista entera a YouTube, para que no te pierdas ni un segundo de esta entrevista. Perfecto, excelente, y voy a buscar la de Majo también. Muy bien, muy bien, haga la tarea, Mati Valencia. Dale. Bueno, muchísimas gracias gente, gracias Mati, un abrazo enorme. Dale, ahí voy para allá, chao. Nos vemos, dale, a trabajar, a trabajar, no voy a trabajar. A trabajar, no queda otra. Chao Mati, nos vemos.